Alba Carrillo, 32 años, decidió poner fin a su relación con el ingeniero David Vallespin, 31. Por primera vez, la ex concursante de supervivientes ha hablado sobre los motivos que han incentivado su ruptura y que apuntan directamente a su expareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto, 39. Desde que salí de supervivientes he vivido una situación injusta por culpa de Fonsi, que me ha acorralado económicamente por las demandas judiciales. Él se ha encargado de destruir mi relación, declara tajante la modelo en Semana, Alba Carrillo y David Vallespin en la presentación del libro de Sandra Barneda, G3. Alba lo tiene claro, las demandas y las palabras del expiloto han sido parte esencial del fin de su relación porque, en sus propias palabras, él se ha encargado de menoscabar su imagen como madre. Cuenta que recibir las demandas y las denuncias de Fonsi le afectó a nivel psicológico y que ello conllevó a su inestabilidad sentimental. David me ha apoyado en todo, no puedo quejarme, pero nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilo sin que me llegue un mensaje, explica. Alba no duda en contar cuál fue el detonante de la ruptura con David Vallespin. Ocurrió a principios de julio por otra demanda. David estaba entonces preparando la mudanza para venir a vivir a mi casa, pero nos sentamos a hablar porque a mí me parece injusto someter a una persona a la que quiero a este calvario, confiesa. La modelo explica que en este momento necesita estar sola para poder afrontar la situación que está viviendo por los problemas judiciales y económicos que le rodean. Confiesa que necesita la tranquilidad de la soledad para poder seguir. Aunque la justicia le ha dado la razón, afirma que el expiloto y actual DJ ha utilizado su éxito en la televisión para asfixiarla. Alba Carrillo arremete contra Fonsi Nieto. Fonsi quiere opinar de cosas de mi vida que no le competen y la única manera de tenerme subyugada es por lo que nos une, afirma apuntando a la relación con su hijo. Cuando Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega un mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir y ser madre, comenta Alba ante el incesante control del que fuera su pareja. Aunque David y Alba han puesto fin a su vínculo sentimental, la modelo afirma que no es un punto final. Asegura seguir enamorada del ingeniero con el que, según mantiene, ha tenido la mejor de sus relaciones. Más información, Alba Carrillo y David Vallespín rompen su relación tras más de dos años juntos.